Lo que vas a notar, aparte de pinchacito inicial, pues una aguja evidentemente, yo voy a estimular y lo que pretendo es que notes una sensación de descarga eléctrica. Vas a descarga eléctrica, obedece al nervio y nos va a ayudar mucho a descargar la zona de trapecio. Esa explicación se la ves al paciente, para que no esté ahí, a ver qué me va a pasar, a ver qué... ¿Sí? En el caso de ella, como tiene varias ahí que son sensibles, la espincha esta vez. No, tiene todas para no marearla, pero ahora pongo la aguja, ¿qué tal? Ahí entro y ya ha entrado, y a este nivel estimulo, hasta que noté una descarga eléctrica. ¿Has dejado dormir bien en casa ahora? Si no notas la entrada, reconozco un poco la aguja. Sin entrar mucho, solo vas estimulando. ¿Notas algo o me lo dices? ¿No se trata de que aguantes? Uy, sí, noto. Ah, pues eso, ¿vale? Ya no tienes la aguja, la hemos quitado. Ah, ¿sí? ¿Vale? Sí. Muy bien. ¿Me has ido a la mía? Bueno, pero tú no, la distorsión de la cobertura. La cosa es pinger el cuello. Bueno, depende de lo que recibe, depende de lo que edad. ¿Ya está en tuyo la aguja? Sí. Pregunto. Venga, la historia, ¿no? No lo digo, si puede ser así. Esta epidermica, ¿no? Mira, a ver, se ha bloquejat, ¿eh? Oh, no soy yo, ¿eh? ¿Ha notat algo o que era punxada, simplemente? No era... No, la punxada. Es que como que tengo el coll bastante duro. Sí. Se puede ser rígido. Pot ser doblego la gulla. Estaba una gueta bloquejada la gulla. Que la encendió y ya está. Eso lo miré. Muy bien. Bueno. Estamos en supraspinoso. ¿Vale? Habríamos estipulado el nivel perterola correspondiente. Iríamos al 16. Porque el 16 y la profundidad está en el nervio supraspinoso. ¿Sí? Pongo la aguja. Sí. Y voy. Hasta abajo. Oh, qué bien. ¿Has notado? Sí. Ay, ahora sí. Ahí está. Sufra nervio está ahí. A partir de ahí la puedo retirar un poquito. Sí. Lo agradece. ¿Vale? Localizaríamos algún punto especialmente sensible. Catillo. Punto catillo. Aquí hay uno. Discreto. No es una gran cosa. Aquí pondríamos una aguja. No la voy a poner, ¿eh? Pondríamos una agujita en boxa. ¿Vale? En boxa. Sí. Va. Bueno. Escalfada. No, 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 escalfada. Sí. Puede dejar también una aguja de esas, a que van, de esas figuras. ¿Vale? Sí. Bueno, te la retiro, ¿eh? Sí. Lo agradece nuevamente. Un segundito. ¿Has llegado? Sí. A partir de ahí nos ubicamos. Entonces, aquí tenemos las coracoides. Entonces, ¿qué hacemos? Estos coracoides y justo al lado, a la cara lateral de esa coracoides, tocaríamos en lo que es el troquín. ¿Vale? O sea que sabemos que si ponemos una aguja, que es lo que vamos a hacer ahora, esto sería la puntura local del subescapular. Me ubico en coracoides y pongo una aguja justo al lado. La transfixión. Ah, superficial, ¿eh? La transfixión. Sí, superficial. Y ponemos otra. Aquí al lado lo que hacemos es coger el tendón de inserción, que viene aquí de las cámaras, ¿vale? Viene de aquí, sube así. ¿Vale? Pues aquí estamos cogiendo el tendón de inserción. ¿Me preparáis? Centímetro, centímetro y poco, más o menos. ¿Vale? No. ¿Vale? Y aquí ya tendríamos la puntura local, falta de un subescapular. Aquí pondría electro. ¿Y electro qué? A corrent. ¿Y sin electro qué? Dale, vale. La meva experiència que va molt millor amb electro, ¿eh? Si no passes estimulando tú desde cuando tú te tardas. No, así no es ropa que es. No, claro. Sí, una densa dispersa. Una maquina, ja, però que n'hi ha moltes. Densa o dispersa. O sigui, però ficaries les agulles i l'electro al mateix temps. Sí, sí, correcte, jo l'havia fet. No ho he vist mai, jo no ho he vist mai, això de... Ah, són unes pinces que agafen l'agulla. Sí, unes pinces que agafen l'agulla. Ell es pensava... Vale, jo pensava que era el de tota la vida dels parxes, per això. No, 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 això és de físio. Tu és físio, no? Sí, per això. No, això és de físio. No, és una maquineta que conectes un positiu o negatiu, hi ha un tipus d'ones, una que es dice el deerso dispersa, y conectas aquí, vale? Veinti minutitos, lo agitáis. Bueno, a ver, hemos pinchado aquí, hemos pinchado... Ya veis, en la propuesta de puntos que hay pone... El nueve de pulmón, el diez, el cinco... ¿Y el madre? ¿El punto madre? El nueve de nueve. Ah, ¿qué te es? Vale. El cinco, y luego esta puntura aquí local. Y abrimos todas las cervicales también. Se ve que has visto el pom, estimulado, aquí quito, se acabó, ¿vale? Y así no fa tota la sesión, ahora fa només el pabícola. Eso sería, digamos, lo que es el abordaje, me he despistado un momento, el abordaje del salud escapular a la parte tendinosa, pero tenemos que haber hecho previamente, es lo que me he despistado ahora, lo que es el tema muscular, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo por partes, para no liarnos. Ahora ponéis por pareja, localizáis y ponéis las dos agujas y las reviso, ¿vale? Y después... El problema está que cuando puches el gras... Vale. Prentes. Ya está. Perpendicular vol dir cap a la camilla. Sí, correcta. Perpendicular. Que veiem, un garita se va queixar, m'has tocat l'os, m'has tocat l'os. Dic... Que jica. Pues así. No se'n fíen de naltres. No, es que... És un poco hipocondríaco. Ay sí. Bueno, pero a ver... ¿Para qué lo hago esto? ¿No te haces el hueso? Oña... No molesta, no molesta tan quieto. A ver, ¿qué quiero decir con lo de hueso? Que hemos llegado a la escápula, que era anterior, ahí está la subescapular, esa es la idea. Pues lo hago, a ver, para que no te eches el hueso, no pasa nada. Ahora no molesta ni res, eh. No, es que... Porque no tienes el hueso poroso. Entonces, esto mismo se puede hacer sin retirarla del todo, ¿vale? Y la reoriento un poquito, más en oblicuo. Más en oblicuo, por si me se vale. Ahora sí que has... Ahora que has notado. ¿Qué notas? Más en nervio. Más en nervio. Por eso decías. Descarrega. No has notado nervio al principio cuando has entrado así, directamente perpendicular en a la escápula.